Señores, saludos, saludos mi gente de Maffes y aquí estoy con una entrevista de una persona histórica. Histórica porque era el hermano de Tatico Enrique, ese gran cantante, ese gran músico de nuestra tierra, de música típica. Y nada, este es un hermano de Tatico, para los que no sepan, los que no sabían si Tatico le queda familia, pues estamos en casa de un hermano de Tatico. Caballero, ¿cómo está usted? Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo se siente de salud? Estoy medio, ahí medio chuequito porque la vejez no viene sola. Trae siempre compañero. Trae compañero, sí. Dele su nombre a la gente ahí para que la gente vaya conociendo de usted. El nombre mío, Liberato García. Liberato García. Porque la mamá de nosotros era García y el papá Enrique, pero no eran casados. Y en aquello tiempo, nada más recogía el apellido de la mamá. ¿De la mamá? Ah, ok. Porque mi compadre, la estampa de él, cuando él tenía animales, que compró muchos animales aquí de Bata. La estampa de él era Domingo García. Ese era la célula de Domingo García. ¿Y como artista era Tatico Enrique? Tatico Enrique, eso se lo pusieron los reinos en la capital. Sí, usted me habló de eso en una primera entrevista que ya teníamos. Exacto. Entonces, mire, nuestra visita aquí hoy es para nosotros saber de los hijos de Tatico. Porque usted sabe, me dijo, que él tenía un hijo en Estados Unidos, me parece que fue. Sí, Fari. Fari se llama ese. Fari se llama ese. De los de aquí, usted conoce alguno, o sea, tiene alguna relación. Sí, yo soy Julito, está ahí en Santiago. Y está una, la, la, Pulita, la Blanca, que le digamos. Y ella, la más vieja se murió, él ya murió. ¿Cuántos eran, cuántos hijos? Bueno, yo creo que eran, en el año eran tres, dos hembras y un varón. Y Fari, está allá en Nueva York, ese era el más viejo. Ese, escúchame, antes que usted continúe. Tatico tenía hijos en varias mujeres. Sí, eso en dos mujeres. En dos mujeres. Sí. Y en Noixita tuvo dos también, otra mujer. Otra mujer. Ah, pues eran varios. Sí, y por ahí en la Boba, en Boba apareció otra, que era de ahí también. También. Que ella no trata con familia nosotros, ella dice que nosotros, que ella era allá de Boba. De Tatico. De Tatico. Ok, ok. Y Fari, que era el más viejo. Ese está en Estados Unidos. Porque la gente ha preguntado algo como de, ha mencionado a Fari. En los comentarios ha dicho algo de, como que investigaran que existía uno en Estados Unidos. Dijeron en los comentarios y por eso estamos aquí para que usted nos lo confirmara. Ese muchacho, mire, ese muchacho, ese pudiera ser Don Fari. Porque solamente con la fama de su papá, cuando mi padre se mató, ese muchacho, esos seguidores de Tatico en Santiago, Pedro Güey, Octavio Acota, Chito, el viejiente Octavio. Toda esa gente que era un seguidor de Tatico, le echaban mano. ¿Él era músico, Fari? Él era músico. Ah, él era músico. Ah, diga. ¿Cuántos músicos salieron de los hijos de Tatico? Que usted sepa. Nada más ese, Fari. Solo. Y ahora hay un nieto, un sobrino. Ah, o sea, viene siendo un nieto de Tatico. El sobrino suyo. Hijo de un hermano, de mi compadre Tatico, de mi compadre Julio. Llego, ese muchacho. Ah, espérese, espérese. ¿Era sobrino de Tatico? Es sobrino. Ok, yo entendí mal. Ah, ok. Dice que iba a ser un segundo Tatico, dice. Ah, qué bueno. Muchacho no tiene 18 años y el muchacho se come los acollones. Ah, pues jovencito. No tiene 18, todavía le falta. Creo que ahora, en este año cumple. Ah, entonces Fari todavía se dedica a la música. Sí, él está tocando, pero no salió a su papá. Toca muchísimo, toca. Toca balsa, pero entonces no salió al alineamiento de su papá, porque su papá era un hombre muy... Mire, lo que pasa es que personas como esa, como Tatico, y así hay más artistas, de eso no nace cada rato uno. Bueno, yo creo que ellos no van a nacer. Durante siglos van naciendo personas como esas. Bueno, tal vez el muchachito pueda que... Se le aproxima ahí porque toca mucho el pajarito. El sobrino. El muchacho toca. Ok, qué bueno, ojalá tenga éxito. Mire, Lib, entonces, como Tatico era nativo de aquí, de Matabonita, señores, estamos en Matabonita, esto es un campo de Nagua, que esta es la tierra nativa de Tatico Enrique. Bien, entonces, como Tatico era de aquí, yo supongo que todavía existe la casa, ¿verdad? O donde estaba la casa de Tatico. Está ahí nuevecita ahora. La hicimos nueva. La repararon, o sea... La tumbamos. Totalmente. Nada más dejamos los gloses. Altura espeisiana. Y se rellenaron. ¿La hicieron altura espeisiana? Sí, como mismo estaba. Así fue que la hizo en aquel estilo. Así fue que la hizo. La altura espeisiana. De los gloses para arriba, madera y estable págino. Covijar de Sim. Ah, qué bien, qué bien. O sea, eso es como para tenerlo siempre de recuerdo. Eso es de que una reliquia. Una reliquia, exactamente. Ahí se crearon ustedes, todo. En la casa no, en el patio, porque la casa se hizo porque ya nosotros estábamos... Bueno, que esa casa la hizo él cuando ya comenzó a... Ya estaba tocando en Santiago. Ya mi compadre él. ¿Y cómo era la casa antes de él hacerla? Algo como mismo estaba, era una casa de altura de espeisiana. No, yo digo, cuando ustedes eran niños esos tiempos. No, la de nosotros era un ranchito de yagua, de tigre y agrumo que decían diante. Un rancho de palo para... Sí, porque antes la casa no había dinero para hacer casa buena. Nosotros queríamos... Yo era el más grandecito porque yo era el más viejo. Y mi hermana que murió ahora, se me seguía a mí. Y yo y ella nos bajamos a trabajar los dos para criar a ese muchacho. ¿Cuántos hijos eran? O sea, usted lo dijo en otra entrevista, pero para que la gente sepa que no ha visto aquella que esté viendo esta, sepa cuántos hijos eran los hijos de su papá, me refiero. Yo creo que era muy... Ahí yo, mi compadre Salco, Julio, yo y Tatico, y Maita y Minta, seis. Eran seis. Entonces muere el padre y quedan sonidos pequeños. La mamá de nosotros quedó, por ejemplo, mi compadre ya estaba sagalecito, que ahí tocaba, yo ahí tocaba merenguito, ya hacía sietecitas aquí en el campo. Y él no ayudó mucho a levantar la familia de una vez, porque ese muchacho parecía que era una habitud. No, es que Tatico empezó muy joven. Entonces, él siempre le metía la mano a la vieja, salía a tocar sietecitas, le daban 50 cheles, que 50 pesos, que era caballá lo que le daban. Imagínese usted, Tatico, en estos tiempos, como están las redes sociales, que hay muchas formas de ganar dinero. Ellos no estuvieran los toditos bien. Y mi compadre no había más. Él era bien con toda su familia. Mire, Cristiano, mi compadre, desde que ella empezó a ganar pesito, a ganar dinero en Santiago, empezó a comprar aquí. La primera tierra que compró, la compró por ahí en tu arena, por ahí. Trescientos y pico de tareas. Ah, pero era mucha. Después se bajó a la joya, compró ciento y pico de tareas. ¿Estaba invirtiendo? Y mi compadre, ese hombre, era un hombre que para su familia no había nada que no nos tirara a nosotros. Y entonces, esas propiedades que él fue adquiriendo, ¿qué sucedió con eso? ¿Su mujer la vendió? ¿O sus mujeres? Porque habían varias. Eso, cuando él compró la joya aquí, fue a una asociación gaixía, que era de los hermanos o la mamá mía. Entonces, claro que él mandaba los tropecitos para comprar esa tierra. Y me decía, compadre, eso es para que usted crie sus hijos. Ya yo tenía como cuatro o cinco muchachos. Bueno, ahí compró él ciento y pico de tareas. ¿Qué era comprado en esas joyas ahí? Y aquella de allá, trescientos y pico de tareas que compró. Para eso fue, de mí a ti, déme trescientos pesos, déme cuatrocientos pesos. porque antes se compraba así. Se compraba así de mí a ti. Sí. Pero, ¿qué pasa? En los gobiernos de Balaguey, no la quitan. ¿Se la quitaron? Sí. Pero, o sea, los propietarios. No, no, el gobierno. ¿Y por qué se la quita el gobierno? No la quitan. La era de Balaguey, que es un tesoro de su gobierno. Un viejo malo. No la quitaron. Y entonces, lo que la, eso fue en el gobierno de Comán, el primer gobierno del PRD. Entonces, vinieron unos políticos donde le mandaron a mí, aquí andaron a Minta, que estaba ahí, que tenía sus hijos. Y le dijeron, Minta, vaya, trae un pedazo de esa tierra, que la van a, la van a, están cogiendo ya. Valle, para allá, que la están cogiendo. Y los alambres me los dejaron sacarle. Yo creo que atendía eso. ¿El gobierno? Sí. Pero, fue Balaguer, usted me dijo. Sí, en el gobierno de Balaguey, yo no lo he hecho. Y en el gobierno de Balaguey. Sí, eso lo dio mismo. Entonces, usted me menciona el gobierno de Guzmán. Si en el gobierno de Guzmán, fue que no la quitaron, cuando Guzmán. Ah, fue cuando Guzmán, que se la quitaron. Entonces, Guzmán, le quitó la presidencia de Balaguey, entonces, aquí los funcionarios, ya que eran amigos Minta, los dirigentes, y le dijeron, vaya, trae un pedazo de esa tierra, a mi hermana. Y mi hermana fue y trancó, quitaron en Guzmán, lo que lo dieron fue, lo de, lo de, lo de Pérez de Evo, que es la llena Minta. Porque en eso, cuando nos la quitaron, cuando nos quitaron los alambres, metían, lo guillotían, eso alambre, en ese año, Balaguer, lo tumban, de ahí, por ahí. Entonces, vino Guzmán, y los dirigentes de Guzmán, le dijeron esa tierra, a mi comadre Minta. Pues espérese, que estamos medio oleados, nos vamos a desenredar. En el gobierno de Balaguer, es que comienza la vuelta de la tierra. Sí, se la quitan. Y la quitan. Entonces, el gobierno de Guzmán, que ustedes consiguen una parte. Mi comadre Minta, la hermana mía. Ok, ahora sí. La hermana de mi compadre Tatico. Sí, sí, hermana. Sí. Ah, bueno, eso. Entonces, en la casa que Tatico hizo, ahí, ¿quiénes habitan esa casa? ¿La familia? No, esa casa Tatera. Eso tiene, eso le hizo ella ahora, un, 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 adentro, que no lo tenía. Sí. Y la cocina, la partieron en dos. Hice un baño, y la cocina, la sala, y caben dos camas, aquí o tres, en la, en la, en la habitación de la cama, donde le meten la cama, ahí caben como tres camas, acá. Ok. Eso está trancado, eso tiene luz, allá hay bombillos, como, hay unos 10 o 15 bombillos. O sea, una casa completa para vivir. Eso está preparado, para ellos que no meten a nadie. No, pues, unas reliquias allá. Que eso lo tienen ahí, para cuando ahí viene, si va tarde o tres días aquí, de que posiblemente traiga, de que, una cama, una estufita, que algo, para hacerle, sanco, y sopa a la gente. ¿Por qué le queda, el dominio de la casa, a su hermano? Porque él, nosotros, ese eran 24, 23 tareas de artigera, para los, para los seis, tocábamos a tres tareas y pico. Entonces, él le compró, le compró como a dos, como a dos, a tres le compró. A él le tocaban tres, y a mí tres. Yo vendí dos de las mías, me queda una. Entonces, él tiene ahí cinco tareas, porque, o seis, porque él compró, le compró a un muchacho, le compró una tarea, y ahora compró otro cuadro, que había adelante, un cuadrito, como de una tarea y pico, la compró. Él tiene como cinco tareas, o seis ahí. Entonces, mi comadre, antes de morirse, le dijo, coja la casa, porque yo, yo lo que quiero, que me den la casa, para yo, ver si le hago algo a esto, un día, porque es un día, que yo le voy a hacer algo, pero entonces, lo atacan demasiado. ¿Quiénes lo atacaron? A Dios, una mujer grande, y subiendo eso, por su teléfono. Cuando la casa estaba en maletado. Eso se estaba cayendo. Ay, ay, ay. Eso se estaba, porque se quedaba en las redes sociales. Comiéndose a mi compadre. Subía en la casa en maletado, o sea, decían que estaba, mira, esto era lo de Tatico. Aquí nació Tatico, pero que Tatico no nació ahí. Tatico no nació. Mi compadre la hizo. En la isla. ¿Y dónde nació Tatico? Bueno, en la vieja. En la vieja, sí. Ah, bueno, pero es pegado de ahí, porque el ranchito era más para allá, y hizo la casa más para la carretera. Sí, pero lo que la gente se refiere es que será la casa. Y ahí fue que nació. Y ahí fue que nació. Y ahí se pegaban. Y eso era, mire, que ya. Hubo que reparar la casa obligada. De miedo. De miedo. Ah, pues mire, ahí está la casa. Ahí está, y eso está bonito, eso está bonito. ¿Usted cree que podemos ir a enfocarla ahorita para poner un cortecito aquí en esta entrevista? Yo, si el muchacho está ahí, para que le dé la llave, yo le voy a ir. pero no está por fuera, puede ser. No, si es de la carretera. Sí, pues no, no hay que enfocarla adentro. Ahora, si él está ahí, no le va a enfocar adentro. Exacto, o que no le va a entrar adentro porque ya está retiradita de la calle. Pues mire lo que vamos a hacer. Yo voy a ir cuando ya nos vayamos y yo, si él está ahí, yo le digo que usted dijo que sí es posible que no dejen tomarle un video. Si él hace, está bien. Sí. Y así la gente ve las casas que hoy todavía. Mira, esa casa andaba, yo creo que se andaba en todos los países. Ah, la gente después de que esa casa se arregló así está el mundo tirándole fotos y cosas. Está bonita, bonita, pintada del mismo color. Ah, de mismo color. Todavía. Del mismo color que la pintó cuando la pintó. El zinc era, 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 era un zinc negro, prieto. Y ya, pero la pintaba por arriba. Y así mismo ahora lo mandó a pintar. Píntemelo del mismo color que lo tenía. qué bueno, qué bueno. Eso fue todito, todito, la peixiana, todo, todo, todo igual. Señores, miren, suscríbanse a este canal, señores, por favor, ayúdenos a crecer con el, con el crecimiento, ayúdenos con el crecimiento del canal y recordándole que estamos dialogando con el hermano de Tatico Enrique, la leyenda dominicana de la música típica. Y estamos en Mata Bonita, la tierra nativa de Tatico. Así que suscríbanse ahí, por favor. Entonces, Libre, ya usted, yo sé que lo ha dicho en varias entrevistas, quizás en la que le hicimos usted habló de eso también, pero, así la gente cuando vea esta, tiene más información. hermano de Tatico, ¿cuántos quedan hoy en la actualidad vivos? ¿Cuántos son ustedes los que quedan vivos? Dos, no damos. Ya nada más quedan dos. Yo soy el más viejo, yo soy hermano y papá, porque yo jugué a lo acabé de mirar. ¿Estoy el más viejo? de antes era así, que el más viejo tenía una gran responsabilidad. Y Julio, que es el guerrero de él, ese es mi hermano más nuevo, ese eres más nuevo. ¿Es el que está en Miami? Está en Miami. Ok, usted tiene una buena relación con él, ¿verdad? Ay Dios, pero mi hermano, los otros días vinieron cinco meses aquí conmigo. ¿Cinco meses? Cinco meses. Para casi de retirada ya que estaba. Cuando vino a arreglar la casa. Ah, ya, perfecto. Yo no me voy hasta que no termine la casa, y hasta hay un tiempo con usted vine aquí. ¿Tiene mucho tiempo que la repararon la casa? No, no, o sea, no tienen, pero que no debe tener años todavía. ok, ok. O sea, que todavía esa casa dura muchos años ahí. No, ahora sí, porque vea, ahí había un palo de eso que, que, que usted sabe que antes cerraban esa madera, bulla, madera de clase, y había un palo bueno y sano todavía. Sí, la madera dura mucho. Y, 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 y los glos estaban sanitos. Eso no me hubo que rellenarle los hoyos y pintarlo. Ah, ok, que le dieron de ahí para arriba. De ahí para arriba. Yo no le puse la mano a los gloses. Wow. Eso estaba igualito a esos glos y usted, una cosa de, 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 de cincuenta años. Usted tiene más o menos recuerdo como en qué año él hizo eso, más o menos. Yo sé que. No, no, yo no, no recuerdo. No tengo presión. Pero anda cerca de los cincuenta años. Sí, porque mi compadre hizo esa casa, llegó dos o tres años, viniendo a vernos nosotros, y a ver esa vieja que la quería él como la palma de la mano. Cuando él venía, él vivía ahí, dormía ahí todo. Ah, Dios, mire, con la vieja. Él salía, pero volvía a dormir con su vieja. Ok, ok. Bueno, eh, es como le dije ahorita, como que ha dado trabajo súper atático, aún estando muerto. No, no, no. Ha sido incómodo para los músicos. Bueno, los músicos, ellos dañan la música de ciudad, la dañan la mayoría. ¿Por qué? No, pide la música de mi compadre. Tú hay que agravar un merengue de mi compadre, no, ni sepa, ni pareciba. Ah, no, pero por eso mismo, porque le estoy diciendo que, no lo han podido superar. No, no. No hay forma todavía. Yo no, yo no soy músico, pero para eso no hay que ser músico, para uno saber. Además que todavía se mantiene vivo, entre la gente, en los negocios, usted ve que todavía tienen que poner esa música. Y la ponen, y le gusta a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Y ya Tatico tiene casi 50 años que murió. Los carros pasan por ahí, usted lo oye el cándalo de mi compadre tocando. Con Tatico encendido ahí. Tatico enrique. Ya tenemos casi unos 50 años que han pasado de su muerte, ¿verdad? Casi menos. Bueno, me dijeron que tiene 48, así que, el año pasado, creo que fue un mayor, tuvo 48, y ya va para 49. Sí, sí, sí. Y ahí tenía dos o tres años que lo había hecho la casa. Ok. Es decir que está en 50 y algo la casa. En 50 y algo, sí. Entonces dijimos que Fari, que su hijo es el único músico de ellos. Sí, yo y el nieto, el nieto ahora. Y el nieto, sabe. Pero Fari no ha tenido esa fama que... Bueno, casi no, pero... Él no la quiso, porque es que esa gente de Santiago, de todos esos seguidores de mi compadre, hubo uno que le pagó un programa en una emisora, nomás para que lo aumentara. Cogió un avión y se fue para afuera. Y allá está. Pues allá seguro hace su fiesta y su cosa. Sí, está tocando allá. Ok, ok. La mujer viene cada rato aquí, me manda, de una vez mandante, algo me manda ahí. Ah, ¿tiene pendiente su tío? Ah, sí, sí. No hay Dios que no muere sin venir a ver. Me digo, no sé que tal vez tú, tú tienes que venir pronto, porque yo no voy a durar mucho yo. Usted se siente sentenciado. No, porque que... Estamos todos sentenciados. El que los años, los años no perdonan. ¿Cuántos años ya tiene el Iber? No sé si se lo pregunté al principio, pero dígalo ahora. 88. 88 años, señor. Y este señor tiene... La señora mía dice que yo le estoy robando algo. Está robando algo. Ella quiere que usted diga la verdad. Yo no digo la verdad. Señores, son 88 años que tiene el Iber, y su mente está bastante lúcida. Ustedes ven como él habla. Es muy normal. Es lógico que hay muchas cosas que yo sé que se le han olvidado. Se nos olvida a nosotros que tenemos menos edad, que será usted, que ya tiene 88. Me recuerdo de muchas, pero... Algunas me van, se me han borrado. si algunas se le van a uno. Pero todavía yo, todavía yo me acuerdo de muchas cositas. Sí. Yo tengo un muchacho ahí, primo hermano mío, que nacimos casi en el mismo año, y el pobre está loco, se mataba ahí. Ya perdió la meña. Sí, porque la edad, usted sabe que no perrona. Mire, Libé, ¿Tatico está enterrado aquí, en Agua, o en Santo Domingo? No, mi compadre lo enterramos en Agua. ¿En Agua? Ahí tiene su boda, pero la señora, de Eva Echajú. ¿Eva Echajú? Eva Echajú. Esa es la señora de... Ah, ok. Lo sacó de ahí, porque ella y el síndico, que estaba en ese periodo, eran muy amigos, lo sacan, lo sacan los retos, y lo trajen por ahí, por Villavita, por ahí, camino de Cruz de Huampolanco, un cementerio nuevo, que hicieron ahí. Ah, lo tiene. Y vine y le hice una capilla ahí. Y ahí lo tiene ella. Ese hombre está ahí, que usted, los otros días, yo fui con mi compadre Julio allá. Yo fui con mi compadre Julio allá, vea usted, y yo no, me asustan. Y yo siempre tocó, con ese acolón así, con una camisa de cuadro, y un sombrero. ¿Usted cree que es él? ¿Qué está ahí? Wow. Está atentico siempre, y todos los músicos a la vera de Dios. Mire, Libre, yo no sé si a usted se lo han enseñado, en las redes sociales, en YouTube, aparece uno video de táctico tocando, ese será el verdadero táctico que aparece, o no quedaron videos de él. Usted no se recuerda a veces. Bueno, yo, que a mí me parece que no, como que no es, como que se ve que es una imitación. No, porque en el curso, ese que le hicieron primero, ese no es él. Ese no es él. Exactamente. Ese es su bolito, un hijo de él. ¿De táctico? De mi compadre, táctico. Oye, imitando a mi compadre, imitándolo, tocando un merengue, pero él no sabe, eso es, de hecho no sabe ni darla en una coñón. Pero entonces ellos lo pusieron a él, pero ese, trato aquí, cuando eso salió aquí, que lo tiraron a la calle, venía gente poseándome, yo viéndolo ahí en la televisión mía. No, pero mira, está trico, digo yo, mira, usted está loco. Eso lo hizo este periodista, mexicano, Uchi Lora. Uchi Lora. Sí, sí. Y Rafa Echa, Eju, y Eva. Ok, que bien. Eva era la señora de él. Bueno, pues nada, nosotros quisimos pasar de nuevo, porque ya usted no había dado una entrega, entrevista, y no atendió muy bien de nuevo. Señores, Liva es una persona muy amable en cuanto a esto, de las entrevistas, porque usted me dice que me han entrevistado bastantes veces. nadie promere. Y aún así usted sigue recibiendo. No, yo mientras ya para hablar de mi compadre, estoy a la disposición, gusto de que venga. Eso, bueno, señores, como ya le dije, suscríbanse a este canal, estamos tratando de llevarle contenido siempre que a ustedes le gusten, y esto es más fácil, te vi chau.